¿Está grabando? A ver si está grabando 8.1 Y acción ¿Puedes mirar la cámara, por favor? Vale, de frente no Frente es notamol, ¿no? ¿No hay una forma? ¿Está grabando? Venga Y acción ¿No hay una forma? ¿Gracias? ¡Vamos a la tele! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la tele! 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 ¡Vamos a la tele!